Definitivamente, no puedo seguir ocultando lo que siento Ha llegado el momento y quiero decirte que Si tu supieras lo que siento por ti, tú vendrías a mi, tú vendrías a mi tror Si tu supieras lo que siento por ti, yo te haría muy feliz Si tu supieras lo que siento por ti, tú vendrías a mi crown Si tu supieras lo que siento por ti, yo te haría muy feliz Quiero pesarte, pero no me atrevo, quisiera Te atrasco si no puedo Y me acelero cuando yo te veo Por favor no te envuelvas que me desespero Estar conmigo un sueño sería Templo tu sonrisa el resto de mis días Palmo nuestra vida juntos en armonía Y disfrutar de tu humor hasta que yo lo decida Si tú supieras lo que siento por ti Tú vendrías a mí, tú vendrías a mí hoy Si tú supieras lo que siento por ti Yo te haría muy feliz Si tú supieras lo que siento por ti Tú vendrías a mí, tú vendrías a mí hoy Si tú supieras lo que siento por ti Yo te haría muy feliz Oye baby, ya tú sabes mi estado Háblame claro, dime si yo te agrado Te pongas serio, aunque sea de burlar Que por ti yo te dispuesto a luchar y esperar Oye baby, ya tú sabes mi estado Háblame claro, dime si yo te agrado Te pongas serio, aunque sea de burlar Que por ti yo te dispuesto a luchar y esperar Espero por ti, espero por ti, espero Que yo sacarte un día, Dios nos va a unir Espero por ti, espero por ti, espero Yo sacarte un día, Dios nos va a unir Si tú supieras lo que siento por ti Tú vendrías a mí, tú vendrías a mí hoy Si tú supieras lo que siento por ti Yo te haría muy feliz Si tú supieras lo que siento por ti Tú vendrías a mí, tú vendrías a mí hoy Si tú supieras lo que siento por ti Yo te haría muy feliz Oye querida, tu piel del viento va a caer Si hoy en día se me arregla cuando se por tu sonrisa Y dame una pasión esto que siento y siento Va a ser el amor que fluya por dentro Ya estoy dispuesto y derrumbando documentos Que puedan destruir todo lo que por ti siento Baby, todo lo que por ti siento Todo lo que por ti siento Espero por ti, espero por ti, espero Yo sacarte un día, Dios nos va a unir Espero por ti, espero por ti, espero Yo sacarte un día, Dios nos va a unir Definitivamente, estamos haciendo música diferente Oye, pero los cristianos también se enamoran Y detrás de las cortinas Chocos Chocos GF Hueco